Madre mía tu, madre mía, hola que tal chavales, soy Marco J, y bueno, ya lo sabéis, es modo cine, como se acaba de ver, bueno, aquí, bueno, es mi primer gameplay, vale, el primer gameplay de este canal, el otro, que se llamaba Marca98, era gameplay, básicamente, con mi cámara de vídeo, no, pues este canal, no, supongo que lo habéis oído, no, si chicos, no, lo habéis oído, Bueno, deciros, que ese es vuestro Mark, ese es vuestro X Marco de esquís, vuestro reflexionista de cojones, y si, al empezar Youtube, tenía esa voz, la verdad, que la tenía un poquito de niño rata, bueno, tampoco niño rata, porque ya la tenía ahí madurita la voz, pero si deciros chicos, que un gran comentarista empieza desde lo más bajo, como ha empezado Mark, y ha llegado al top de los comentaristas españoles de Pabstamping, deciros chicos, que este vídeo es un vídeo dedicatoria, que le estamos dedicando a Mark, y pues nada, vamos a pasar a ver algunos que otros vídeos suyos, Y ya después vamos a pasar a hablar de las opiniones que tenemos sus amigos más cercanos a Youtube, pues nada, vamos a ver los vídeos así, más bonitos, más emocionantes que ha hecho él, adelante, vamos a darle al play ¡Lo se ha notado! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué he perdido? ¡No! ¡Oh no! Nintendo, he de decirte que estoy hasta los cojones de ti, además, no sé por qué me ha, no sé por qué te he comprado básicamente, tengo que pensar algo No, 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 es que no, estoy hasta los cojones de ti, yo no, cállate, cállate, que te calles Y además, hay ¡No! ¡No! Ay, Mark Estás tocado, eh Estás tocado bastante de la cabeza Bueno, chicos Deciros que ahora vamos a ver una reflexión O sea, la especialidad de Mark Y luego ya vamos a pasar a oír los comentarios Que van a hacer los amigos de Mark O sea, los youtubers que están colaborando conmigo Y pues nada, espero que os esté gustando lo especial Ya que a mí bastante Y pues nada, espero que os guste Like y favoritos Y ya aquí yo me despido Y os dejo con el vídeo y los comentarios Chao, chao Como todos sabéis Cuando éramos jóvenes Cuando éramos más jóvenes Porque ahora mismo muchos de nosotros somos Entre unos 12, 13 hasta 20, 25 años Seguramente que pensábamos o pensamos Que de pequeños teníamos muchísimos amigos En el instituto En el colegio, ¿no? En la escuela Típica escuela de primaria Teníamos muchísimos, muchísimos amigos, ¿no? Que íbamos a jugar tranquilamente en el patio Y luego quedábamos para jugar a fútbol En el barrio, ¿no? Lo que se dice ser feliz de pequeño Hasta que llegó el día O hasta que llega el día En que nos hacemos grandes Vemos precisos O momentáneamos O vemos diferentes cambios Mejor dicho En nuestra vida Vemos cosas diferentes Y nos va gustando más las chicas O los chicos En el caso de las chicas O ya sabéis Hay cosas O hay excepciones Que les gustan los chicos a los chicos Y chicas a las chicas En fin No tengo ningún problema sobre ello Por cierto Me gustaría comentar algún vídeo Sobre ese tema Pero bueno Ahora mismo no No estoy para eso Pero os quiero decir En este caso Que hemos cambiado, ¿no, chavales? La gente cambia Hasta que llega el momento En que no tenemos tantos amigos Por diferentes circunstancias de la vida Y os pregunto ¿Por qué no tenemos tantos amigos? ¿Por qué no tenemos tantos amigos? A los poder confiar Que es la palabra más clave de todas Muchos y cada uno de nosotros Creemos que ahora tenemos tantos y tantos amigos Pero pensad una cosa, chavales Y si son amigos que tantos queréis Que tanto os aprecian Seguramente que dentro de poco Ya no estarán en vuestras vidas presentes Bueno, sí La verdad que las reflexiones de Mark Te hacen bastante que pensar Bastante que reflexionar Sobre temas de la vida Y la verdad que a mí Escuchar a Mark Escuchar a Mark todos los días Cuando me veo esos vídeos Pues la verdad que me cambia la vida O sinceramente la veo Desde otra perspectiva Pero bastante buena, ¿no? Bueno chicos Deciros que Al especial ya no que le queda mucho Ya deciros que ahora van a venir Los comentarios de los chicos De los ayudantes que me están haciendo No, que me están haciendo no Sino que me están ayudando A hacer este especial dedicatorio a Mark Y pues nada Mark Pues espero que te haya gustado Aquí va a ir las opiniones De nuestros amigos De tus amigos Mejor dicho Que en este caso Estamos en tu canal Y el vídeo es para ti Y pues nada, pues espero que te haya gustado Sinceramente Me ha ayudado bastante Curro pues hacer esto Pero nada Que te quiero mucho tío Y que sigas así Hola chicos Hola chicas ¿Qué tal? Yo soy Power Y bueno pues aquí estamos Pues para felicitar a Mark Por sus mil suscriptores Que te lo mereces Y que Nada Que llegues bastante lejos Aquí en Youtube Y que Eres para mi Un grande ya Con mil suscriptores Macho ya Cuatro cifras Eso ya Es bastante Que Para mi tienes Vas a tener siempre Mi apoyo en todo Y pues nada También decir que Muchas gracias Por los consejos Que me has He dado Para mejorar Perdón Mi forma de comentar Y pues que Te vaya bien en Doom Que ya eres Para mi eres de los que mejor Me cae de Doom Para mi eres Pues muy muy amable Y super buena gente Y que te vaya bien En En lo próximo que hagas Y pues nada Que muchas felicidades A por los dos mil suscriptores Y nada Que crezcas Y pues ya cuando crezcas Ya me promocionarás ¿No? Bueno Hasta La próxima vez que hablemos Y muchas felicidades Por ese Son mil suscriptores Adiós Bueno 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 Marc Madre mía Aquí nos tienes A todos Haciéndote Este vídeo ¿No? Bueno Este vídeo Decirte que Pues Antes de De empezar A soltar De toda la chapa De Bueno pues De lo que ha significado Para nosotros ¿No? En esto de Youtube Pues bueno Que decirte Que Aquí nos tienes En un vídeo Pues dedicado a ti ¿No? Dedicado pues A todo lo que has hecho Pues No para nosotros Tampoco Pero Pero si Como nos has ayudado ¿No? Como nos has divertido Como nos has entretenido ¿No? Que bueno Al fin y al cabo Es que eres un cabroncete Tío Aquí nos tienes Es que madre mía Tío Y Cada vez que oigo tu nombre Tío Me acuerdo De esas conversaciones En Skype Tío Madre mía Que locura Tío Esos Sinceramente Son los momentos Memorables ¿No? Los momentos Memorables Que he pasado contigo Y que seguiré pasando Claro que sí Es que madre mía Cada vez que me llamas En Skype Digo Oye Vamos a divertirnos Aquí un poquito O sea que nada Tío Aquí nos tienes Haciéndote este vídeo Que sinceramente Pues yo pienso Que te lo mereces ¿No? Ya que eres una gran persona Y eres un gran amigo Todos lo sabemos Y pues nada Decirte que Ojalá Pues que esto Pueda seguir ¿No? Que podamos seguir Todos estos Que estamos haciendo Este vídeo Y más personas Siendo Bueno Siendo grandes amigos Tuyos Y pues Aliar la parda Por las conversaciones Y haciendo Pues todo esto Que al fin y al cabo Nos lo pasamos De putísima madre Haciendo el loco Y pues nada Que decirte también Que he pasado Muy buenos momentos Contigo Y que espero Seguir pasándolo ¿No? Ya que eres un grande Tío Siempre Estás ahí Para hacernos reír Y bueno Pues por eso Darte Muchas gracias Por los Mil suscriptores Porque Pues eso Porque te lo mereces Porque eres un grande O sea que nada Yo me despido Espero Que no Que no hayas echado La lagrimita Por mi Por tu gran amigo Drake Y nada Bueno Pues hasta la próxima Grande ¿Qué decir de esta locura De hombre? De esta gran persona ¿Cuántas risas Me habréis echado Contigo Mark? A veces creemos Conocer todo Cuando de repente Nos llegan personas Como Mark Que nos hacen saber Que aún no hemos visto nada Mark Que lo he conocido Un día para otro Y cada vez Me demostró más Que pasar lo que pasara Conseguiría su meta Y mirarlo ahora Con más de Mil personas Que le han apoyado Yo lo digo Se lo merece Y muchísimas más Pero todo a su tiempo Y darlo Un buen comentarista Y una buena persona ¿Quién más se puede pedir? Gracias por ser como eres Mark Tuve un placer Haberte conocido Espero que en persona Se haga realidad Y nada Que eres un fiera Día de allí Mark Mark es una de las mejores personas A las cuales he conocido Yo actualmente En la comunidad española Y no solo en la comunidad española Sino en lo que viene siendo El Pabstomping Es una de las personas De las primeras personas A las cuales conocí A adentrarme en este mundillo ¿No? Chavales Y es que es Además de ser una persona genial Refiriéndose a YouTube Ya que Tiene un comentario Espléndido Su canal es genial Y se merece estar Donde está También es una persona genial Por Skype Valora todo lo que hace Si haces un buen vídeo Se va a pasar seguro Y realmente es una gran persona Refiriéndose en todos los aspectos Ya puede ser Si eres un suscriptor activo Etcétera Etcétera Te da la oportunidad De conocerte mejor Es que realmente Es una persona impresionante En todos los aspectos ¿No? Y desde aquí pues Te mando un saludo Muy grande ¿Vale? Aunque ya sabes Que yo te tengo Un aprecio impresionante En esto de YouTube Un saludo chavales Un saludo chavales Amén. Mark, yo no voy a hablar casi de ti, ya que lo único que te puedo decir es gracias.